Cariño lindo quiéreme toda la vida Cariño lindo quiéreme con frenesí Oye cariño quiéreme porque mi vida Porque mi vida cariño lindo no sería nada sin ti Cariño lindo quiéreme toda la vida Cariño lindo quiéreme con frenesí Oye cariño quiéreme porque mi vida Porque mi vida cariño lindo no sería nada sin ti Te estoy amando con fuerzas Desde que te conocí Desde esa hermosa fresca noche de sembrina Que le robe a tus pupilas todo su amor para mi Noche bonita en la plaza de mi pueblo Donde viven los recuerdos del gran amor que sentí Y en esa noche la estrella de la esperanza Me alumbró con la confianza que un día me diría que sí Música Cariño lindo quiéreme toda la vida Cariño lindo tal como te quiero yo Oye cariño con ese amor sin medida Que de mi vida para adorarte todito se desprendió Cariño lindo quiéreme toda la vida Cariño lindo tal como te quiero yo Oye cariño con ese amor sin medida Que de mi vida para adorarte todito se desprendió Te adoraré hasta la muerte Te lo juro ante mi Dios Ven a mis brazos mira que te necesito Aquí está tu rinconcito que mi pecho te apartó Aquí en mis brazos vivirás como una diosa Siempre feliz y dichosa en el nombre del Creador Y aquí en mi pecho no tendrás mañanas tristes Ni habrá nadie que te quite mi alma, mi pecho y mi amor Oye cariño con ese amor